Si tenemos en cuenta que hay más o menos un 40, casi un 42%, lo mismo que la tasa de abandono de profesores no estables en esta universidad, concretamente en filología la mayor parte de las lenguas las dan los asociados que tienen condiciones de trabajo, como sabéis, indignas. Algunos de ellos son verdaderos asociados, muchos otros son falsos asociados, es decir, ser asociados es la única forma que tienen de trabajar en el mundo académico, cuando ellos son investigadores y profesores. A estos asociados se les asigna la docencia como se puede, creo que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero está claro que desde mi punto de vista no se hace bien. Un año te toca francés 7, al año que viene te toca alemán 8, al siguiente medieval y al siguiente fonética. No hay estabilidad ninguna en la docencia, eso implica falta de preparación por parte del profesorado. El profesorado un año tiene que impartir barroco o tardío y no sabe de barroco o tardío. Entonces, si tuviese un mínimo de tres años para impartir, o sea, como mínimo dos años para impartir una materia, sería más coherente, sería más lógico, sería bueno para el profesor y por tanto para el estudiante. Entonces, yo creo que tendría que haber una estabilidad tanto en la contratación, que eso sería lo primero, porque está el derecho de las personas a tener un trabajo digno, y una estabilidad docente e investigadora. O sea, porque si cada año nos toca una cosa distinta, entonces no se pueden hacer las cosas bien. Y eso no es bueno para nadie. En cuanto a la coordinación, creo que existen mecanismos de coordinación, se hace lo que se puede dentro del departamento, pero luego están las individualidades, las diferencias y demás, aunque hay un esfuerzo. Pero, desde luego, por lo menos en mi experiencia, no veo cómo los profesores individuales de cada departamento están coordinados con el resto. O sea, no vemos cómo funcionan los otros grados. Los estudiantes que siguen el mayor de francés también dan alemán, también dan inglés, pero yo no sé cómo lo hacen. Entonces, claro, pues hay divergencias, hay problemas de coordinación, de adaptación de programas, de metodologías, etc. Y es normal, porque falta coordinación. En cuanto a la evaluación de la docencia, bueno, docentia no es obligatorio. O sea, entonces, yo ayer... Ahora sí. Va a ser obligatoria. Ya es obligatorio. Está a cinco años. Está a cinco años. Vale, bueno, pero hasta ahora no lo ha sido. O sea, estos años no lo ha sido. Este año. Y además está más planteada también. Entonces, bueno, pues yo creo que tendría que haber una evaluación del grado, pero no esa evaluación rígida de la NECA, que es lo que nos perjudica a todos y que yo creo que no hace avanzar. O más bien constituye un lastre. Tendría que haber una evaluación propia nuestra en la que nosotros nos preguntásemos a nosotros mismos cómo lo hemos hecho, cómo lo han hecho los estudiantes. Tenemos que ver qué hacen los egresados. Porque yo no sé si vosotros disponéis de datos. Yo no sé qué es lo que hacen los estudiantes. Los del Máster de Francés sí que sabemos más o menos, pero en el grado no sabemos muy bien. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas para mejorar el descontento y el desánimo de los profesores. Y la aplicación del decreto también es una cuestión peliaguda que yo creo que tendría que seguir también una directriz. Ya sé que el BOUC dice que es por departamentos, pero yo creo que tendría que haber una directriz por parte de la Junta de Facultad. Tendría que haber una coordinación también a nivel de la asignación de la nascencia. Muchas gracias. Raquel, por favor. Bien, voy a ser muy breve para que podamos avanzar. Yo creo que en los últimos años ha habido un aumento enorme de exigencias profesionales para el profesor. El profesor tiene muchísimas más exigencias profesionales que hace tiempo y que de hecho se repercuten en todos los aspectos de la vida del profesor. Tanto en la enseñanza, porque ha tenido que cambiar sus metodologías, como en el aumento, por ejemplo, aumento de estudiantes, como en la carga de creación de planes de estudio de documentos, como en nuestras nuevas roles. También no solo el aumento de exigencias profesionales, sino los nuevos roles que está adoptando el profesor, que también hace tareas de coordinación, también hace cosas de calidad. Es decir, que ha aumentado muchísimo la carga de trabajo del profesor. No lo puedo decir de una manera más clara, porque me parece que además es objetivo que el profesor siente que tiene muchísimo más trabajo. A alguno de estos trabajos le puede dar satisfacción y se puede sentir que de alguna manera tiene sentido, sirve para cosas la coordinación. Pues ves que efectivamente hay un seguimiento y que antes todo era quizá más intuitivo, se hacía tan bien, pero efectivamente no se explicitaba de esa manera. Puedes corregir cosas haciendo informes de calidad, pero es cierto que el profesor no ve de una manera muy clara un feedback, una reacción positiva a todo ese esfuerzo que invierte. Yo creo que si Bolonia era, si el estudiante se convertía en el centro, desde luego el profesor se ha convertido en el centro de esa transformación enorme, pero como una carga que lleva, que lo lleva desde ese punto de vista estupendamente, porque por el mismo sueldo o incluso menos, está haciendo todo ese trabajo extra que antes no hacía y que efectivamente el desánimo yo creo que viene, no tanto de si los grados son los grados, sino de que ha visto como su volumen de trabajo ha aumentado muchísimo y a lo mejor el alumno no devuelve necesariamente esa reacción, a lo mejor no puede o no es quién, no sabemos quién y desde luego a nivel de dotación de profesorado, pues no se ve que eso haya acompañado una financiación adecuada para que eso se distribuía mejor. Y nada más. Muy bien. Gracias. Pues sí que hay desánimo, eso es evidente. Hay muchos profesores que me hablan de la desaparición de las filologías, dicen que la filología ha muerto. Sí, lo dicen, y claro, si la filología ha muerto, porque en estos cinco años de filología alemana, ahora damos cuatro, en mayo, pues esto es el criterio, estoy dispuesto a organizar otra jornada sobre lo que es la filología, porque no creo que haya muerto solamente por eso. Ni mucho menos. Lo malo es que lo dicen los profesores y después lo repiten algunos alumnos. Y esto me sienta de verdad fatal, porque cuando los alumnos me dicen, no, claro, ya no hay filología, pues esto de verdad que me parece alucinante. Pero bueno, se habla de la carga excesiva de los profesores, estoy de acuerdo, aunque claro, la dedicación no creo que haya cambiado. Y el alumno con Bologna tiene menos asignaturas, yo no sé, tiene cinco por semestre. Yo creo que antes había más, ¿no?, las asignaturas, entonces tampoco lo sé. Pero yo creo que hay una burocratización mucho peor que antes. Y además, claro, lo hablamos también ayer, a veces el trabajo no es sensato, lo que nos piden, y cuando no vemos el sentido ahí, entonces evidentemente. Hemos perdido contenidos, claro, de cinco años a cuatro, no sé, tal, como no. Pero esto no quiere decir que hayamos perdido en profundidad. Esto primero es la responsabilidad del propio profesor en su asignatura, de conseguir la profundidad o no. Y bueno, el problema de los idiomas, claro, los idiomas que no se estudian en la enseñanza media, evidentemente, y ahí creo que tenemos que hacer algunos cambios, reestructurar los planes de estudios, hacer más idioma quizá en primero, en segundo, para poder entrar en las materias en tercero, en cuarto, y sobre todo cambiar un poco los contenidos de las básicas. Gracias. Sí. Cierro este bloque rápidamente para dar paso a la intervención de la vicerectora. Cuando hay estas quejas recurrentes del profesorado de que realmente hay que atomizar mucho, hay mucho contenido en las asignaturas cuatrimestrales, nos planteamos a veces si lo que estamos intentando hacer es coger la asignatura anual que teníamos en las licenciaturas y comprimirla en una cuatrimestral. Es que eso, claro, no tiene mucho sentido. Entonces, quizá es que tenemos que replantearnos un poco, no solo seleccionar los contenidos, sino que el objetivo de nuestras enseñanzas no es dar todo el contenido que había que dar en la licenciatura, sino de otra manera, crear otro tipo de competencias o de habilidades, formar a los alumnos para que busquen información o conozcan lugares de información para resolver, como decía el profesor Parecido de nuevo esta mañana, determinados problemas y hacerles que tengan una visión sobre determinados aspectos, pero con un enfoque quizá más metodológico que de contenido. Y por supuesto que esa búsqueda sea trabajo autónomo, es decir, hay mucha información que les damos en las clases que el alumno bien formado metodológicamente podría buscar por sí mismo. Y en cuanto a la primera pregunta, compatibilizar la cuestión de los programas con las propias líneas de investigación, en muchísimas universidades extranjeras los profesores solo imparten cursos monográficos que cambian cada año y la formación de base, pues hay excelentes manuales que los estudiantes estudian o buscan información más general y eso se ve como un mérito, es decir, yo por mis estudios en la universidad italiana, esto siempre había sido así, es decir, el profesor en sus clases entonces magistrales daba un tema monográfico con mucha profundidad y luego, sí, por ejemplo, literatura italiana, bueno, pues se daba el de Cameron, pero después la historia de la literatura medieval italiana es solo una información que el alumno buscaba en sus bibliotecas, en sus libros y demás. Entonces, esto parece que no se concibe en la universidad española, sino que hay que dar la literatura medieval italiana con todos sus autores y claro, entonces el programa es horrible, hay que abusar mucho de la clase magistral para llegar a esto, entonces quizá hay que hacer un planteamiento, a mí lo de los módulos y lo de los cambios de asignatura por especialidad, me parece fundamental. El problema que he oído así de refilón que mencionaba la profesora Mendoza de esto nos lo impide GEA, bueno, pues que GEA matricule materias, que no matricule asignaturas, por ejemplo, ¿no? No, es que lo he oído, lo he oído, no lo podemos hacer porque lo impide GEA. Digo, bueno, pues entonces, no, 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 lo sé, lo sé por eso, pero lo he oído y entonces digo, bueno, pues y no se puede matricular materias en lugar de asignaturas, es que es tan fácil como eso, los alumnos se matriculan de materias y cada departamento organiza las asignaturas según los especialistas. Bueno, tenemos que dar paso a las palabras de la vicerrectora, ¿verdad? Porque muy amablemente ha venido a su hora como era lo normal y nosotros vamos retrasados, pero como se tiene que marchar, pues le vamos a dejar que clausure el acto y luego ya el organizador de las jornadas decide si seguimos, no seguimos, si abrimos discusión. Vamos a seguir, sí, sí. Vale. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, entonces, le damos las gracias a la vicerrectora de calidad que se ha interesado desde el principio por nuestras jornadas y ha tenido la amabilidad de venir a clausurarlas. De verdad, siento la verdad, lo agradecemos muchísimo y ya te paso la palabra. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Me da un poco de pena porque veo que la institución es tan apasionante que esto de que yo venga a clausurar cuando volvemos a interrumpir un debate, verdad, verdaderamente me hace sentir un poco, un poco, eres un poco culpable, ¿no? A ver si las planificaciones, verdad, van en cuenta de los deseos como veíamos ahora a su segundo, no sé, a Odeña, etc. Bueno, en primer lugar, yo he preparado unas pequeñas palabras que prometo no serán largas porque me lo pidió así el decano, así que lo amenazo con ello a esta hora tan terrible. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de verdad a participar en estas jornadas que en mi experiencia como profesora y en mi breve experiencia como vicerrectora pues son inéditas, ¿no? Me parece muy relevante que una facultad entera se ponga a reflexionar sobre cómo está siendo la marcha de los títulos que imparte, cómo es la calidad, qué problemas estamos afrontando y qué problemas es posible que tengamos que afrontar en el futuro. Entonces, eso me parece una iniciativa que verdaderamente me parece muy loable, ¿no? Por lo que veo, las reflexiones que han venido realizando son unas reflexiones que tratan de trascender a lo cotidiano, ¿no? Que van más allá de esas valoraciones a veces de satisfacción, otras muchas veces, ¿verdad?, de descontento de lo que nos va pasando en el día a día. También creo que están siendo unas reflexiones, por lo que poco que he podido ver, ¿no?, que trascienden a lo obligatorio. Es decir, nosotros tenemos una agenda que efectivamente nos marca las agencias de evaluación de la calidad que efectivamente como procedimiento es cuestionable, aunque también por mi breve experiencia he de decir que creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Porque en el fondo es otra forma de ver esto que está pasando aquí estos días, ¿no? Es una visión transversal de todo lo que acontece en un título con unos indicadores que nos parecerán mejor, nos parecerán peor, pero ahí están y nos ayudan a entender una realidad que desde otro punto de vista quizá no abordáramos, ¿no?, en este contexto de lo cotidiano, ¿no?, que nos va llevando por delante. Además, esta facultad es una facultad exitosa, ¿no?, porque ahora ha superado con éxito la renovación de cinco másters, el máster hispano-francés en lengua francesa aplicada, el máster de estudios interculturales europeos, el máster de investigación en lengua española, el de literatura española y el máster de español como segunda lengua. Y esperamos que en este 2016, que también habéis sido bendecidos con la acreditación de un grado, ¿no?, el grado de lingüística y lenguas aplicadas y otros cinco másters, pues yo creo que es de esperar que ocurra lo mismo, ¿no? Tiendo a pensar, sin haber estado, ¿no?, que estos tres días han realizado ustedes una reflexión crítica, pues todas se han asomado a lo que ya han hecho y una reflexión valiente, porque están mirando al futuro. Permítanme una pequeña broma, pero es la cita de un físico muy importante, de Bohr, que fue premio Nobel en 1922, y decía hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro, ¿no? Efectivamente, enfrentarnos a esto que nos viene por delante, pues verdaderamente es complicado, ¿no? Entonces, desde la parte que a mí ahora me toca, desde el Vicerrectorado de Calidad, creo que esta es una reflexión de calidad y sobre la calidad de la oferta académica, de los estudios de filología en la UCM, y yo desde mi Vicerrectorado les estoy muy agradecida por esta iniciativa y que espero que alguna otra facultad también se les ocurra. Aún así, yo no me resisto a compartir con ustedes algunas de mis preocupaciones, algunas de mis ocupaciones y algunas de mis reflexiones. Y últimamente he visto aquí que ha habido varios diálogos, ¿no?, el diálogo entre los planes y la actualización de los mismos, entre los planes y lo que deberían contener entre los planes y las expectativas de los estudiantes, ¿no? Bueno, pues mi diálogo, el que a mí me ocupa es que, para el cual no tengo una respuesta, bueno, sí tengo una respuesta clara, pero creo que es un diálogo que debemos enfrentar. Es un diálogo complejo por el cual evalúan a las titulaciones y evalúan a la universidad, y es ese diálogo que hay entre empleadores y universitarios, ¿no?, entre las demandas sociales del mercado de trabajo y las demandas académicas universitarias que no responden ni tienen por qué responder únicamente a una formación profesionalizante. Es decir, nosotros no estamos destinados solamente a cubrir las necesidades del mercado de trabajo. Y creo que eso es importante que lo recordemos, porque creo que eso habla de lo que es la esencia de la universidad, y creo que ahí sobre eso tenemos que pensar y creo que sobre eso tenemos algo que decir, ¿no? Hoy mismo, esta mañana, cuando leí el periódico En el Mundo Hoy, aparece un artículo de opinión de un profesor de Alcalá de Henares, que voy a leer el nombre, si no se me olvida, que se llama Ignacio García de Leániz, donde hacía una reflexión sobre las humanidades y hablaba de una iniciativa recente del ministro de Educación japonés, que ha propuesto a las universidades niponas eliminar o reformar los estudios de humanidades para reforzar las carreras más técnicas, ¿no?, las famosas STEM, esas, las de ciencia en español, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no?, como si la causa de la secular crisis económica de Japón fuera que los chicos estudian muchas humanidades y muy poca tecnología, ¿no? Y lo lamentable de todo esto es que esta sugerencia ha tenido bastante éxito, porque 26 de las 86 universidades públicas niponas han decidido seguir esta indicación gubernamental y en 17 de ellas ya nos admiten estudiantes en las carreras de corte humanístico. Con lo cual, eso de que, pues, también es verdad que las están matando, o sea, no se las están muriendo, sino que las están matando, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que me cabe es, ¿por qué estamos inmersos en este diálogo y por qué es importante que abordemos este diálogo y desde qué perspectiva? Yo les voy a dar algunos datos macro que son los que, bueno, pues, los que yo manejo, es decir, yo no me voy a poner a discutir con ustedes sobre qué debe andar en un plan de estudios en filología alemana porque sería completamente extemporáneo, pero sí puedo dar algunas cifras macro que a mí me ayudan un poco a entender el mundo porque yo soy una profesora de métodos de investigación y los números, pues, en el fondo me gustan, ¿no? Lo que les voy a dar es los últimos datos que ha ofrecido la OCDE sobre la población entre 25 y 34 años con estudios universitarios, ¿no? Y plantean una foto cronológica. Entonces, ¿cómo es esa foto? ¿Cómo es esa foto? Pues, en el año 2000 España contaba con un 34% de la población con estudios terciarios y eso es mucho, es poco, porque todo este negocio va de la comparación, eso es mucho, es poco. Pues, la media de la OCDE estaba en el 24,6, vamos a compararlos con los finlandeses, ¿no? Ya que siempre sale en PISA, pues, los finlandeses estaban en el 38,67 y los coreanos en el 36,9, ¿no? Entonces, hace 15 años estábamos por encima de la media de la OCDE, algo por debajo de los finlandeses y algo por debajo de los coreanos, ¿no? Si nos movemos cinco años más adelante, en el 2005, los datos cambian, cambian sustantivamente. España está con una tasa del 40,7% de personas con estudios universitarios frente a un 32,7% de la media de la OCDE, luego hay ya, ¡pum!, gran pasada, un 37,5% de los finlandeses y un 50,9% de los coreanos. Si esto fuera una carrera y yo fuera un locutor, pues diría que nosotros hemos remontado, ¿verdad? Que pasamos a los finlandeses y que los coreanos van en un proceso ciertamente muy acelerado. Los últimos datos que tiene la OCDE son los datos del 2013 y España en el 2013 alcanza una cifra similar a la del 2005. Hay un 41% de la tasa de la población con estudios terciarios que es similar a la media de la OCDE, que mejora, 40,5, similar a la finlandesa, 39,9 y esto muestra un proceso de estabilización. Lo de los coreanos ni lo menciono porque están en el 67,14 y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, la pregunta para mí como profesora de métodos y como vicerrectora de calidad es qué nos dicen estos datos. Entonces, en primer lugar, lo que se observa, la tendencia en los últimos 10 años es que hay una estabilización, hay un porcentaje estable de en torno al 40% de estudiantes españoles que finalizan sus estudios universitarios. Y esto es una buena noticia porque la población ha descendido, lo que significa es que hay mayor alcance y mayor cobertura en amplios sectores de la población. Paralelamente, además, se observa que hay un mayor número de universidades. En España actualmente hay 83 universidades, 51 son públicas y 63 de estas, 83, se han creado con posterioridad al 70. Luego estamos en un marco de crecimiento. Luego hay un proceso de generalización y hay un proceso de extensión de los estudios universitarios. Hay más universidades, hay más alumnos por universidad y hay más alumnos agresados y más alumnos de posgrado. Eso es donde estamos, este es nuestro mundo. Y en este marco hay que atender a la calidad y atender a la calidad tiene especial relevancia. ¿Por qué? En primer lugar, por lo más evidente, porque este contexto más generalizado, más globado, más extenso, es más demandante, es más competitivo. Y en ese sentido, ¿qué es lo importante como universidad y como estudios? Es decir, ¿en qué nos tenemos que fijar? Lo importante es que los estudios y las universidades estén suficientemente diferenciados. Suficientemente diferenciados en la oferta y suficientemente diferenciados en la calidad de la oferta. Dice una investigadora que se llama Alison Wolf, del Instituto de Educación de Londres, que la diferencia está tanto en cuánta educación más tenemos y cuánta educación más de calidad proporcionamos. Y esta información sobre la diferencia marca las tendencias en calidad, porque son importantes para los egresados, son importantes para los nuevos y potenciales alumnos y para las propias instituciones. Las universidades ahora necesitan saber dónde se encuentran con respecto a las demás. ¿Dónde está la complutense con relación a la de Barcelona o con respecto al MIT? ¿Y qué especialidades son más exitosas comparativamente? Es decir, necesitamos saber cuál es nuestra aportación diferencial. Y los egresados necesitan que la sociedad conozca sus destrezas y sus competencias. Es decir, necesitan diferenciarse de esos otros egresados que pueden tener peores titulaciones, peores niveles formativos que ellos. Y necesitan resaltar cuál es su especialización con respecto a los demás. Es decir, necesitan destacar su aportación diferencial. En este punto, la pregunta es, y la complutense, y los estudios de filología, ¿dónde están? ¿Cuál es esa aportación diferencial? Entonces, ahora les voy a hablar de rankings, ¿no? Que era un poco hacia lo que íbamos. Voy a hablar de los rankings porque creo que no conocemos suficiente la información que allí nos dan y además creo que salimos bien. Y voy a tratar de demostrarlo. En primer lugar, con respecto a los rankings, voy a decir que a mí no me gusta el fútbol, pero creo que aquí el símil es completamente pertinente. A cualquier equipo de fútbol, a cualquier universidad, le gusta estar en los primeros puestos de la liga, ¿no? Es decir, a nosotros nos gustaría que nos compararan con Stanford. Ya que no estamos allí, lo que sí que nos gusta estar es dentro de la propia liga, aunque estemos en los puestos de descenso, que no estamos, ¿eh? Pero aunque estemos en los puestos de descenso, lo importante es estar, lo importante es pelear entre las mejores, ¿no? A nosotros nos juzgan por muchos rankings, tenemos muchos metros, unos metros incluyen número de premios nobeles, otros números de grandes ejecutivos, egresados de nuestras universidades, meten muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría hoy darles algunos datos y romper una lanza a favor de la Complutense y a favor de los estudios que aquí impartimos. Y cuando digo aquí, digo aquí, digo en la Facultad de Filología, ¿no? Bueno, según el proyecto FICUE, justo del 2014, o sea que reciente, hace una fotografía internacional de las universidades españolas. ¿Y qué se observa ahí? Pues en primer lugar que la Complutense está en todos los rankings importantes, en los globales, estamos en el QS, en el de Shanghai, en el de Taiwán, en el Times, estamos en todos, estamos en la liga. Bueno, en todos esos rankings, que van 400, 2.800, es decir, meten a muchas universidades, estamos entre las 250 universidades del mundo. Y otra vez vuelvo a la pregunta esa, y eso en mucho es poco. Bueno, pues exactamente representa estar entre el 10% superior de las universidades del mundo. A mí me parece que eso no está mal, si además consideramos todo eso que hemos estado hablando antes, ¿no? Es decir, las limitaciones que tenemos, económicas, de profesorado, de infraestructuras, de sobrecarga, etc. Y les voy a dar algunos datos más específicos, para que vean que esto me parece importante. Voy a hablarles del ranking QS, hay que elegir uno, pues este me parece razonable, porque no habla de premios nobeles, sino que habla de internacionalización, de impacto científico, habla de reputación académica y de reputación entre los empleadores, quiere decir que habla de cosas en las que nosotros podemos competir. Y nosotros también estamos bien, pero en este parece razonable. Y estos datos son de septiembre del 2015. La UCM ocupa el puesto 226, de 800. La pregunta de muchos pocos se la dejo a ustedes. Entre las universidades españolas es la cuarta. De 18 universidades españolas que participan o que pueden participar en este ranking, somos la cuarta. No me parece una mala posición, pero es mejorable. Es decir, claramente es mejorable. Si desagregamos y vemos un poco más lo que hay dentro del ranking, resulta que somos la 115 mundial en reputación académica. Bueno, no está tan mal, ¿no? Y somos la 116 mundial en reputación entre los empleadores. Me parece que tampoco son malos datos. Esto, traducido a nuestro contexto, entre esas 18 que participan en el QS, somos la tercera en reputación académica y somos la segunda en la reputación entre empleadores. Estos indicadores, lógicamente, son relativos. Nos dejan espacio para la mejora, pero también creo que es importante señalar entre la comunidad universitaria de que lo estamos haciendo mejor de lo que generalmente pensamos. Y tampoco quiero ser autocomplacientes. Es decir, nos queda espacio para mejorar en la parte de impacto académico de nuestras investigaciones y en la internacionalización de nuestra universidad. Es decir, que creo que hay espacios para cambiar. Y para no cambiar de ranking, y siguiendo profundizando en esto, me gustaría hablar de dónde están, porque esto luego lo desagregan por ramas de conocimiento, los estudios de artes y humanidades. ¿Dónde están los estudios de filología? Y resulta que artes y humanidades en el 2013 y en el 2014 estaba en la posición 75 mundial y en el 2015 en la 103. Este descenso de 25 puntos, que a algunos les puede producir un poquito de sonrojo, no es tal. Es decir, es que han metido más universidades en el ranking y las diferencias no son significativas. En cualquier caso, en artes y humanidades, la Complutense está entre las 100 mejores universidades del mundo. Les recuerdo que la Complutense está en el 226 en términos globales, o sea que no está tan mal. Si atendemos especialmente los datos que dan sobre disciplinas de las que se imparten en esta facultad, en idiomas modernos, permítanme que me incluya, nos posicionamos entre los puestos 51 y 100, o sea que bien, y en lengua y literatura inglesa entre el 101 y el 150, por intervalos. Luego, tampoco está tan mal el perfil, ¿no? Dentro del ranking español, en artes y humanidades, somos los segundos. ¿Y saben ustedes dónde están posicionadas las artes y humanidades dentro de la Complutense, dentro de las otras cinco áreas de conocimiento? Pues las primeras. Están por delante de las ciencias de la vida, de la medicina, de la ingeniería, de las ciencias sociales. Es decir, la puntuación más alta en este ranking, y también en los otros, ¿no? En este ranking, dentro de la Complutense, en artes y humanidades, es la primera. Mi reflexión me lleva a decir que podemos mejorar, pero también podemos exhibir algunos logros como universidad y en este conjunto, ¿no? Ya voy a ir terminando. Esta cuestión de la evaluación de la calidad, como les he dicho, es un negocio de la comparación. En estas cosas de evaluación siempre cuentan un chiste, que se encuentran dos amigas y una le pregunta a la otra, oye, ¿tu marido es guapo? Y dice, hombre, ¿comparado con quién, no? Pues esto es... Y la pregunta va de comparaciones, de descripciones y de cómo se hacen esas descripciones, ¿no? Por ejemplo, los vinos, o las universidades, las hemos descrito en términos cuantitativos, ¿no? Podemos decir, tiene tanto de garnacha, tanto de merlot, es solo tinta fina, tiene tanta acidez, tiene 98 puntos en la guía Parker, ¿no? Eso es una descripción de un vino. También podemos decir que un vino tiene color ciruela, que tiene retrogusto a madera, no sé, es que no sé mucho de vinos, pero su aroma nos recuerda. Es decir, hay más formas de describir la realidad, hay más matices que creo que tenemos que exhibir. Y creo que en este contexto de reflexión hay dos preguntas importantes dentro de esa comparación que tenemos que responder. La primera es, ¿a qué universidad nos queremos parecer? Porque, bueno, es decir, estamos los terceros, los cuartos, los 226, es decir, según cómo lo miremos, pero a quién nos queremos parecer, hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Y luego la segunda pregunta que yo creo que tenemos que responder antes de, para contrarrestar ese diálogo inicial que planteaba entre mercado laboral y universidad, es qué tipo de egresados queremos y qué tipo de egresados necesita nuestra sociedad. Y en ese momento me gustaría sacar aquí a colación a la Universidad de Salamanca en el siglo de oro, que aunque no hubiera rankings, claramente era un referente mundial, ¿verdad?, en aquel momento. Y se tomaba muy en serio la evaluación de los egresados, ¿no? El egresado de la Universidad de Salamanca, para ser licenciado, para ser doctor, tenía que demostrar que tenía los estudios anteriores, solicitaba la prueba, que era una prueba que no era sencilla, seguramente más compleja que el TFG, el TFM, incluso el grado de doctor que otorgamos, ¿no? Velaba los libros durante una noche, como si se velaran las armas. Debía defender una tesis, ¿no?, que debía demostrar que conocía los argumentos tradicionales de las autoridades intelectuales. Y también que era capaz de proponer una tesis, capaz de defenderla con argumentos que no se contradijeran, que no fueran inconsistentes, ante un grupo importante de profesores y de doctores. Y una vez aprobado el examen, y cuando no aprobaban, pues le sacaban por una puerta que le llamaba la puerta de los burros, pero no era porque les llamaran burros, sino porque por allí pasaban los burros, ¿no? Una vez aprobado el examen, debía jurar lealtad a la universidad. Y esa lealtad a la universidad era en comparación con otras cosas, porque era lealtad a la universidad y no al rey, y era lealtad a la universidad y no a Dios. Es decir, esta polémica que trascendió todo el siglo XVI venía entre dos posturas encontradas, ¿no? Entre la gracia divina que defendía un dominico, Domingo Báñez, y el agustino, Fray Luis de León, ¿verdad?, que decía que lo importante era el libre albedrío, que nos hacía iguales a Dios. Y entonces decía que los hombres nacen libres, no dependen de otro hombre, pueden deponer a gobernantes injustos, y hablaba incluso de tiranicidio, los de las cuales se amancaran ansias radicales, pero vamos. Yo les dejo aquí mi pregunta. ¿Queremos, además, formar ciudadanos libres, con espíritu crítico, capaces de pensar por sí mismos, de defender argumentadamente sus puntos de vista, o solo nos proponemos, no nos preocupamos de formar profesionales competentes? Esa es mi pregunta. Nada más. Les felicito a todos ustedes, al decano, al vicedecano. Les felicito por la iniciativa, les doy las gracias por escucharme, y algunas dudas que han salido aquí que yo puedo contestar, todas no, lo de Gea no, lo del docente, es obligatorio, y lo del docente, espero poder hacerlo mejorar para el próximo curso académico con la ayuda de todos ustedes. Y nada más. Ahora ya, si queréis preguntas, si me las sé, las contesto. En primer lugar, muchísimas gracias, vicerectora, por esta visión positiva y por los ánimos que nos das. Y vamos a considerar tu aportación no como clausura, sino como una ponencia muy interesante y que después entrará en el debate. Pero ahora tenemos todavía algunos minutos para algunas preguntas que surgen. Sí, Marisa. Bueno, muchas gracias, señora vicepresidenta, por todos estos datos que muchas veces contrarrestan la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no?, respecto a como facultad, como universidad. Entonces yo, cuando lo estudia, me planteaba, y es una pregunta, si se va a iniciar con una política de publicidad de todos estos datos, de ilusión de todos estos datos, porque yo, por un lado, bueno, pues tengo hijos en edad universitaria, que van a entrar a la universidad, y curiosamente estoy recabando información sobre qué universidades van a entrar, sobre qué universidades, y la conclusión se me aparece como una opción frente a otras que creo que en los últimos años han recibido mucho en difusión de su imagen. Sí, por ejemplo, que sale siempre por debajo de nosotros. Efectivamente, y siempre te queda la duda si eso responde a una realidad auténtica o no tanto, en fin, si todos estos datos que hemos recibido, los que estábamos implicados, además está facultad, ¿no?, estos datos positivos, es decir, si desde el vicerectorado, el rectorado, se va a iniciar una política, realmente de difundirlos. Sí, la verdad es que sí, quiero decir, la encargada de los rankings soy yo, desde luego yo creo que es muy importante hacer llegar a la comunidad universitaria y también a la sociedad madrileña y a la sociedad española. Y a la comunicación, que quizás, yo estoy harta de escuchar siempre noticias de la comunidad. Tese negativas, sí. Y contrarrestarlas en mi entorno, ¿no? Sí, tenemos mucho fuego, amigo, además, es decir, que efectivamente estamos en ello, estamos trabajando en ello. Para empezar, la primera medida que hemos empezado a hacer es proporcionar bien los datos. Quiero decir que salimos así, habiendo tenido una política durante, esto es relativamente nuevo, porque los rankings llevan 10 años así empezando a crecer, una política de descuido con relación a los datos importante. Y hemos salido así de bien, ¿no? Pues si ahora nos preocupamos, es verdad que puede ser, esto es 100% natural, es decir, no hay ningún artificio que nos haya permitido alterar las cifras. Yo creo que tenemos espacio para mejorar, estamos trabajando en ello, estamos hablando con expertos, va a haber políticas estratégicas y efectivamente la parte de difusión es absolutamente fundamental y sí, estamos trabajando en eso. Había dos preguntas más, con tres, primero, Javier Fernández Fallina. Sí, pero pues sí, gracias, directora, por tanto y tan interesante como me ha gustado. Tres cosas, tres gracias, porque hay que estar ahí. Una, la idea también a nuestro colega de la vice-director, que trasladen lo posible a la vice-directora en un debate tan interesante que hubo ayer sobre calidad, porque puesto que, digamos, tiene ya esa competencia, creo que nos sinceramos, sobre todo los responsables, pero creo bastante ayer, tanto en aquellos que vivimos, quizás un poquito en el pequeño narcisismo que llevemos cada uno dentro, pero también en el deseo, lógicamente, en el mercado. Segunda cosilla es que a mí este interés es bien importante. En esto que llamaba usted muy pertinentemente el negocio de las corporaciones, y junto a lo que acaba de señalar de la importancia de la transición interna, y esta es la de la imagen y el quehacer de la universidad de Máscara Brasil, yo, y permítame la deformación, hay una cosa que, digamos, me produce un sarcollido inicialmente, probablemente, por la deformación de los viejos de lo que es un lugar. Es toda la marca de honorista, para que España, no para que repetezca. Ah, bueno, creo que no lo he utilizado, ¿no? Que a mí también me pasa igual. No lo he utilizado, no lo he utilizado antes, sino una general introducción para lo que voy a enseñar a subir o menos. Pero no desconozco la importancia, obviamente, de la comparación. Lo que quiero es que intentemos transmitir, si es posible, la importancia de la competencia, y no tanto la relevancia de la competitividad. Sí, perfectamente. Para que voy a explicarlo. En este sentido, me interesa que comparemos este ranking, que me gusta mucho, que es lógico y que me alegra, con el de San Ray, por una cosa sola. Por el carácter de la acumulación, a lo que ustedes referían. Porque la acumulación sí tiene que ver con la competencia. A mí me gustaría que sea una idea fuera así, la de la de Jarva. En cierto sentido, pero no en todo. A pesar de que sea la primera del mundo. ¿No hay alguna idea? La segunda vez. La primera vez. ¿Por qué? Porque, efectivamente, este es más grande. Y nuestra posición es muy buena, correlativamente en San Ray, respecto al número de universidades que hay. Pero, a su vez, es más baja, ¿verdad? De lo que desearíamos. Algunas personas, por elementos estructurales, imposible conseguir 20 primeros jóvenes de que año que viene. No parece tanto. Pero, al mismo tiempo, tenemos fortalezas muy importantes. La cohesión, por ejemplo, de lo público, es muy importante en nuestro país, en nuestra universidad, y a veces no lo transmitimos, como usted señalaba, tan necesaria y irrelevantemente, hacia afuera. Y, finalmente, hay que explicar también qué son los rankings y para qué valen. Porque reitero y termino, ¿no? Si no lo acompañamos de nuestra obligación, de ese primer sentido, precisamente, predominará el negocio frente al ocio bueno que caracteriza a la universidad de nuestra fábrica. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo, cuando hablaba de cobertura en los estudios universitarios, me estaba refiriendo, precisamente, a todo ese tipo de cuestiones. Efectivamente, los rankings miran donde ellos quieren mirar. Eso no significa que nosotros tengamos que mirar solo a donde miran los rankings. Entonces, esa tensión entre competencia y competitividad o destacar los rasgos más diferenciales, que, en el fondo, es lo que he querido decir. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros para mostrar verdaderamente cuál es la ventaja diferencial de cursar estudios en la Complutense frente a otras universidades. Vale, bien. La profesora Minasa. Sí, yo quería una clarificación de la posición del rectorado sobre la cuestión cuantitativa y cualitativa que ha salido antes en esta mesa. Es decir, el número de estudiantes que recibimos en primero, por cuanto que, en primero, recibimos un gran número de estudiantes en alemán, en inglés, en francés, en idiomas, que parten de un nivel cero, en muchos casos, en lenguas. Claro, esto si lo comparamos con lo que puede suceder en la Facultad de Matemáticas, yo creo que ningún compañero de matemáticas se le ocurriría empezar explicando la tabla de multiplicar. Sin embargo, nosotros aquí estamos obligados a enseñar la tabla, a sumar, a restar y a la tabla de multiplicar. Estoy hablando de insignes profesores de cuyas cabezas acostado al líder público a modular muchísimo dinero y que enseñan la tabla de multiplicar. Por otra parte, y como contrargumento de algo que se ha dicho antes también, es verdad que en selectividad no hay examen, no hay posibilidad de presentar un examen de alemán o de italiano o de persa o de árabe, vale, pero también entran los alumnos en derecho, en sociología o en política sin que haya habido una prueba específica y entran en disciplinas que no conocen ni imaginan lo que es el lío de políticas de derechos de sociología. Entonces, el criterio de calidad tiene que ver mucho con cantidad. La pregunta personal es, en filología tenemos que enseñar la tabla de multiplicar. Bueno, como profesora lo comparto, quiero decir, mis... Vamos a ver, yo creo que aquí hay varias cosas, quiero decir, comparto la crítica porque yo como profesora de métodos enseño la tabla de multiplicar casi literalmente a veces en mis clases lo que los alumnos vengan con déficit es algo que es transversal a muchas facultades, a muchos estudios, etcétera. Efectivamente, la cantidad de estudiantes que ingresan en cada uno de los títulos es algo que se aprueba en las juntas de facultad, es decir, que excede con creces las competencias del rectorado. ¿Cómo reaccionaría el rectorado si se pusiera un criterio exigente con respecto a determinados niveles en algunos idiomas? Pues habría que hablarlo, pero de hecho seguramente sea un asunto importante y que a lo mejor no estaría de más incluirlo con todo lo que conlleva el cambio en las memorias verifica, etcétera, con los niveles de ingreso. ¿Por qué? Porque eso repercute directamente en la acreditación de la renovación de los títulos como hemos tenido verdad, en alguna experiencia precisamente aquí y por no marcar claramente ese nivel de ingreso. Entonces, bueno, es un diálogo que hay que abrir efectivamente y es un diálogo que creo que no está cerrado porque si efectivamente tiene un impacto terminal por el cual un título pueda decaer porque no hemos sido suficientemente exigentes en las características iniciadas en el ingreso, pues es un asunto a valorar globalmente. Aún así, insisto, la cantidad la fijan ustedes. Había dos más, no sé si el productor PUT. Sí. Sí, el tema de esos cursos cero, hay que pensar seriamente, no sé qué algunas facultades ya lo hacen, las matemáticas tienen un curso cero, para ello, claro, el problema que podemos tener es que se hacía con costo, cuando normalmente los cursos cero se harían en julio de agosto para enseñar o para enseñar además de poner a los cursos cero. Pero luego viene el problema de horario, también de calendario, cada facultad tiene su calendario distinto, pero en cualquier caso yo creo que sí ya hay conciencia de que es necesario tener un curso cero y que eso se pueda naturalmente descontar de la dedicación. Sí, la vicerrectora de estudios de hecho está trabajando en esto porque hay facultades que tienen curso cero yo no sé si tenéis curso cero. No sé muy bien por dónde viene ahora la pregunta porque tenemos curso cero y justo antes hemos hablado bastante del tema. Y de hecho se está pensando lógicamente en que al profesor se le reconozca y también se le reconozca al estudiante en su itinerario informativo, por lo cual eso yo creo que ahora mismo no hay ninguna duda sobre eso. Sí, no, ninguna. Y Margarita, la última. Yo quería a la doctora Castro agradecer enormemente su intervención totalmente pertinente, breve y a la hora porque generalmente desde los que estamos académicos que pasan por aquí sobre todo en campaña electoral ha sido usted la más acertada en mi opinión. Muchas gracias. Sí, y además porque no estamos en campaña. Yo no tengo por qué hacer la pelota ni créame no es de mi naturaleza y todo el mundo lo sabe eso. Cuando dice usted una cosa y además quiero ser brevísima ¿a qué universidad nos queremos padecer? Yo no me quiero padecer a ninguna universidad. Estoy muy orgullosa de la universidad. Sí, yo también. Lo completé durante siglos, años, porque desde que me asunto Cisneros fue la universidad pública más realmente abierta, quedaba más por menos. Somos una universidad muy grande hasta que la Sorbona se dividió en la más grande de Europa. Creo que el CAI no supera su la nota. Entonces, claro, cuando efectivamente a Carlos III las catalanas tal, es que no es comparable ni en número ni en cantidad ni en calidad. Entonces, yo quiero ser la justicia y quiero que en el futuro esta universidad sea referencia de otras. Yo he estado en Harvard y allí no atamos para los comunistas. Allí lo que hay es una diferencia social brutal, una diferencia económica brutal y solo van ciertos individuos. Es más, hay muchos, naturalmente, hay muchos indústros que también saben de Harvard egresadísimo porque su mamá o su empresa ha aportado un dinero extraordinario. Así que, por favor, sabemos de lo que hablamos, por lo menos los que pertenecen a algún anglófono también son las universidades de Italia. Entonces, yo no quiero parecer una ninguna. Yo lo que quiero es que el rectorado, a ver si es posible, haga una política de información que se impone a justa del excesivo de vendernos bien, entiéndase bien, y nada más lejos de mi creencia de la constitución, pero si ha de ser de loco, en vendernos bien ante el gobierno. Fijador, porque el problema es económico, no nos señalamos. Es decir, el gobierno no está cerrado a esto, de manera drástica, de manera vergonzal y vergonzosa y sobre todo en ciertas épocas o resto de la humedad es muy bien sabroso. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir todos donde estamos y que trabajamos bien todos, y después que la política exterior con vistas al futuro gobierno nacional y a los futuros ministerios de educación que funcionan en el futuro. Eso es capital porque los asociados que se decían que todos son manos de la barata, todos lo sabemos, y hemos hecho manos de eso porque cada vez que se perdían plazas permanecidas se la van. Sí, hombre, yo creo que hemos, yo también creo que hay que poner en valor la complutense que hay que posicionarla en el lugar en el que está. Cuando yo decía ¿a quién me quiero parecer? Lo que quiero es ¿hasta dónde podemos llegar juntos? ¿Hasta dónde queremos llegar? Yo he trabajado dos años en Los Ángeles en la Universidad de California en el sistema público yo creo que Estados Unidos es más importante y esa es una universidad esa es una universidad pública que también está bueno, es de tamaño la mitad que la nuestra pero está muy está muy por encima. Yo efectivamente creo que hay que poner en valor también es verdad que las competencias educativas recaen sobre la comunidad autónoma no recaen sobre sobre el gobierno y luego yo creo que sí que hace falta una cosa que yo creo que los catalanes han sabido hacer bien y nosotros no estamos haciendo porque tenemos este fuego amigo como decía antes que es tener una política conjunta de posicionamiento y de desarrollo en las universidades madrileñas y en ese sentido tenemos que intentar liderarlo y que se nos escuche y no entrar en ese tipo de competencias que no es fácil no es fácil es ir juntos cuando además internamente competimos o bueno nos miran de menos pero sí coincido coincido plenamente esta es una muy buena universidad desde mi punto de vista ser la cuarta de España no nos hace justicia y bueno y creo que efectivamente para empezar insisto creo que deberíamos tratar de dar bien los datos y quizá eso nos haga estar en otras en otras posiciones pero muchas gracias por sus palabras pues muchísimas gracias yo creo que las palabras ahora finales de la vicerrectora sí que se han convertido en clausura creo que está clausurando este acto muchísimas gracias muchas gracias te tengo que decir que también ahora esperará algo de trabajo porque como ya ha ayudado el profesor Fernández Vaina vamos a proponer mejoras y vamos a pedir citas y vamos a iniciar yo encantada es verdad que ya ya ha venido la facultad verme a la facultad y de hecho antes de ser el día antes de ser vicerrectora de tomar posesión a la primera facultad que vine fue a esta fue a esta sala porque había un panel de acreditación y no había ninguna autoridad académica salvo el rector y vinimos la vicerrectora de estudios y yo misma incluso antes de que nos pasara el cargo por encima entonces sinceramente para lo que queráis muchas gracias muchísimas gracias 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 No es antipatro, me tengo que...